Hola, ¿qué tal? Soy Eduardo de Legato Sales y hoy voy a mostrarles mediante un corto video cómo intercambio la cápsula de fábrica de brazo de una guitarra Ibanez por esta SH-1N de Simmer Duncan, un humbucker del 59. Como todos sabemos, el sonido de la mayoría de las guitarras eléctricas viene definido en un 70 u 80% por la cápsula de la guitarra y no todo el mundo sabe que este intercambio de cápsulas se puede hacer muy fácilmente con herramientas muy comunes que puedes conseguir en tu casa como alicates, cautines o soldadores y destornilladores. En este caso en el que intercambiaré una sola cápsula, a mí me tomará aproximadamente 10 minutos hacer la instalación. ¡Gracias por ver el video! Luego de la instalación, compararé el sonido de la cápsula de fábrica con el sonido de esta Simmer Duncan SH-1N. ¡Gracias! ¡Gracias! Como pudieron ver y escuchar en muy poco tiempo y con muy poco esfuerzo, pude subir la calidad del sonido de una guitarra cambiándole la cápsula de fábrica por una cápsula de Simmer Duncan. ¡Hasta pronto!